Oye, ¿te recuerdas una imagen que mostrábamos ayer de un vertedero ilegal con toneladas de basura? Un hecho indignante, ¿no? Con los vecinos reclamando una vez más de lo que estaba ocurriendo en su sector. Específicamente, lo que mostramos ayer en San Juan de Chena, ahí en la comuna de Maipú. Bueno, las autoridades señalan que existen grupos organizados que lucran con los desechos. ¿Qué pasa con este tema? Dani Linares, estoy contigo. Dani, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Gustavo? Y además, inhabilitando una calle, ¿no? De conexión de la comuna de Maipú. Son los problemas que generan estos vertederos ilegales. Detrás, por cierto, hay personas que lucran con esto. Vamos a conversar de aquello junto al gobernador que nos acompaña esta mañana, Claudio Orrego. Precisamente desde este punto son más de 50, ¿no? Los vertederos ya catastrados. Deben haber muchos más, seguramente. Efectivamente. Antes, cuando yo era intendente, era el 81. Pero hoy día aquí hay 54 vertederos ilegales en Santiago. Donde mucha gente lucra. Lucra el dueño del terreno o el que hace pasarse como dueño del terreno como ayer. Los areneros tuviste que cobraban a los camiones que dejaban basura en la calle. Lamentablemente, estos 54 vertederos están ubicados casi todos en comunas populares. En La Pintana, Maipú, Pudahuel, Lampa, Colina, Buin. Y además cercanas a los ríos. Entonces, cuando el otro día en el sistema frontal veíamos este trapón de basura, la gente decía, bueno, ¿por qué no limpiaron el lecho? No sé, es que el lecho no estaba sucio. El problema es que muchas veces cercano a estos lechos de río o de canales, como el Canal Santa Marta de Maipú, se instalan estos vertederos ilegales, donde se gana mucha plata porque se ahorran tener que llevarlo a los rellenos sanitarios debidamente autorizados. Y bueno, después se llega al río y si el puente es bajo, como el puente Mapocho, se atasca ahí. Sacamos 880 toneladas de basura. Pero, en el caso del río Maipú, como los puentes son altos, la basura llega hasta el mar. El plástico, los escombros. Entonces, la verdad es que hemos decidido hacer una batalla frontal contra las bases de la basura. Hicimos una mesa regional con carabineros, la PDI, los municipios, la delegación presidencial. Y ayer fue el primer operativo. Vamos a hacer operativo en las 14 comunas, donde están estos vertederos ilegales. Ayer al mediodía nos juntamos con las concesionarias también, para que nos ayuden a pesquisar estos camiones sin patente que andan transportándole la gula. Porque, oye, ahora no es solo delito o falta botar basura. También transportarla de manera ilegal. Ese era el punto, gobernador, porque, claro, no solamente es quien puedan detectar infraganti, dejando basura en algún lugar no habilitado, pero también quienes la trasladan, porque esto se va moviendo por la ciudad prácticamente de forma silenciosa. Mira, esto es un fenómeno de toda la región, así que si apretamos en un solo lugar, se nos van a ir para la comuna de al lado. Por eso que en el año 2017 dictamos esta ley, que permite precisamente lo que tú decías, que es que es muy difícil pillar a alguien a las 3 de la mañana botando la basura, que es a la hora a la cual lo realizan. Entonces, hoy día lo que vamos a empezar a hacer es fiscalizarlo en las calles. Un camión que va con basura, con o sin patente, puede ser detenido por carabinero o un inspector municipal, y si no muestra la guía de despacho de origen y destino, tiene que irse a los corrales y, por supuesto, puede ser requisado, suspendida la licencia del conductor, multado el dueño del camión y multado el que contrató el servicio. Porque, ojo, lo que vimos ayer, y tú estabas presente, es mucho escombro de construcción. O sea, que hay gente que está pagando, oye, a veces empresas que están haciendo esto, y también muchos desechos voluminosos de hogar, que, por supuesto, esta no es la manera de hacerlo. Cuando usted le paga, señora y señor, a un carretonero que le lleve los desechos o que le lleve los escombros, ¿qué cree? ¿Que lo van a llevar a Tiltil o a Santa Marta? No, lo van a llevar a la vuelta a la esquina o al lecho del río. En consecuencia, aquí hay un llamado también a la corresponsabilidad a los ciudadanos y, por supuesto, a la empresa. Aquí, las direcciones de obras municipales no pueden recibir viviendas. Así, construcciones, si es que no hay un certificado de por medio que diga dónde fueron a parar los escombros respectivos. Ya, es importante eso, saber dónde quedan finalmente los escombros de las construcciones. También el llamado a la conciencia de los propios vecinos, no de la región, que, claro, especialmente esto se haga a través de los municipios. Hoy día hay servicios de recolección de escombros, prácticamente, porque muchas veces, no sé, recambios de equipamiento, refrigeradores, cualquier cosa, finalmente terminan, vimos refrigeradores y productos bien grandes, ¿no?, en el lecho del río Mapocho para la lluvia. Bueno, mira, aquí casi todos los municipios tienen ese servicio, los que no tienen tienen que hacerlo, pero lo importante es que, como este es un fenómeno de toda la región, que ocurre a altas horas de la madrugada, que además son mafias violentas, o sea, que andan armadas, que golpean a los inspectores municipales, aquí lo que estamos haciendo son operativos, conjuntamente con Carabineros y con la PDI, porque queremos desbaratar estas bandas ilegales. Y lo vamos a hacer en todas las comunas, no solamente en una, y también vamos a hacer un trabajo con los dueños de los terrenos. Bueno, ayer en una calle, así que la verdad es que el dueño era el Estado, y ahí estábamos haciéndonos cargo. Pero hay otros lugares en los cuales el dueño del terreno permite, mediante un cierto pago, que le dejen la basura o los escombros dentro del terreno. Si tú revisas alrededor del aeropuerto Pugahuel, hay muchos de estos vertederos, lo que además es doblemente peligroso para el medio ambiente, pero también para la seguridad aeronáutica. Entonces, mira, por donde se le mire, golpear a la mafia a la basura es bueno, menos contaminación, no solamente en las calles o en los terrenos, también en los ríos y en los canales, y también más seguridad. Recuerda que lo que pasó en el último sistema frontal amenazó la seguridad estructural del puente. O sea, esto de verdad puede costarnos vida, además de dañar el medio ambiente. Bueno, y ahí, ¿cómo se llega a los dueños de los terrenos? Porque muchas veces la excusa es, no, yo no he visto esto, llegó aquí por arte de magia, y básicamente, por lo que dice usted, los traslados son durante madrugada, habrán de comprobar quién dejó eso ahí, es difícil. Mira, muchas veces lo que ocurre es que algunos de estos terrenos son de sucesiones. Entonces hay 10 dueños, hay 15 dueños, entonces ahí es Fuente de Cuna, uno de los dueños se aviva. Otras veces, aunque no lo crean, también el Estado es dueño. Algún ministerio que tiene un terreno, entonces hoy día que tenemos el catastro completo, vamos a ir terreno por terreno, fiscalizando, ayer estuvo la Seremi de Salud haciendo sumario sanitario, vamos a obligarlos a clausurar o los vamos a clausurar nosotros, aparte de multarlos, y por supuesto vamos a perseguir a los camiones. Porque insisto, si tú cierras un local y hay una mafia que transporta la basura, va a encontrar otro lugar. En consecuencia, hay que pegarle a los dueños de los terrenos, hay que de alguna manera combatir a la mafia que transporta, y también pegarle a esas empresas que inescrupulosamente se están ahorrando unos pesos a costa de contaminar los ríos que nos pertenecen a todos. ¿Y respecto a los terrenos, gobernador, los municipios, los propios vecinos, ¿qué pueden hacer para alertarnos cuando de a poco se va abriendo un micro basural? Porque va de a poquito, se va generando y finalmente termina siendo un vertedero. Mira, la diferencia entre un micro basural, de los cuales hay cientos en Santiago, y un vertedero es que ya el vertedero es un lugar consolidado de más de una hectárea. Lo que vimos ayer tenía 12.000 metros cuadrados, es decir, una hectárea de 200.000 metros. Lo que le vamos a pedir a la ciudadanía es que nos ayude, denunciando. ¿A quién? Primero que nada al municipio, que es la primera puerta de entrada al Estado. Vamos a ver si es que hacemos una campaña junto con la Dirección Nacional de Concesiones, porque además las carreteras de las autopistas también son lugares de botar basura, para que la gente nos ayude a denunciar o las patentes o dónde y los horarios. Eso lo vamos a hacer un poquito más adelante por ahora solamente en los municipios, pero te insisto, ya tenemos 54 catastrados y ahí vamos a ir con todo. Así que los vamos a perseguir, chiquillos. No van a poder seguir lucrando con el medio ambiente y la dignidad de todos. Bueno, amplímos la conversación. Está Gustavo Huerta ahí en el estudio con algunas preguntas. Ok, Dani, muchas gracias, gobernador. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Le quería preguntar por el tema de tiempo. Gustavo, buenos días. La premura con respecto a este tema, porque he escuchado versión, por ejemplo, de vecinos que dijeron, no, hicimos la denuncia en Carabineros. Dijeron, bueno, tenemos claro que están para otras cosas quizás. Llamamos a la municipalidad. No hubo una reacción inmediata, porque claro, uno ve esta imagen, lo que ocurrió el mes pasado en el río Mapocho, lo que ocurrió ayer ahí en la comuna de Maipú, que son miles de toneladas, que eso no se juntaron en la última semana. Entonces, es harto tiempo que eso se viene acumulando, que en su momento hubo denuncias, pero que no se actuó cuando esto debió realizarse, ¿no? ¿Qué pasa con esa situación? Mira, a ver, Gustavo, primero tienes toda la razón. Estos vertederos nos hicieron de un día para otro, se hicieron a lo largo de años, que se dejaron de alguna manera estar, producto de esto que le pasa a Santiago, que es como un archipiélago, un archipiélago de comuna. Hay una comuna por acá, otra comuna por allá, los ministerios los mandan los ministros. Bueno, hoy día que tenemos una autoridad elegida por la ciudadanía, lo que estamos tratando de hacer con este cargo de gobernador regional, precisamente, es coordinar a todos los actores, que nadie se quede afuera. O sea, tiene que estar la autopista, tiene que estar carabineros, porque muchas veces son violenzos, y sin carabineros los inspectores municipales no se atreven. Tienen que estar los municipios, tiene que estar la Seremia de Salud, tiene que estar la Seremia de Transporte, tiene que estar también, oye, ¿por qué no? Impuestos internos. O sea, hay gente que está vendiendo muchas veces estos materiales, como ocurrió, de hecho, ayer. La persona nos pedía que de alguna manera le dejáramos retirar los áridos. No, los áridos estaban mal habidos. En consecuencia, este es un esfuerzo de toda la región metropolitana. Ahora, aquí se aplica la teoría del globo, Gustavo. Si apretáramos solamente Maipú, como ayer, y no Pugahué, Lampa, Quilicura, Puente Alto, La Pintana, Wynn, serían a la comuna de al lado. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo. Ayer teníamos un destacamento entero de fuerzas especiales. Estaban bastante agresivos los dueños de los terrenos y de este negocio ilegal. En consecuencia, vamos a tener que actuar entre todos. Y, por supuesto, también carabineros de carretera. No puede ser, mira, nos decía ayer un dueño de autopista. Hay un carabinero en cada sistema de control de la autopista. Si tú detectas un camión que va sin patente, bueno, hay que denunciarlo inmediatamente. Ahora, la logística de esto no es trivial, porque dice, ¿dónde guardo el camión? ¿Dónde guardo la basura? Entonces, ¿sabes qué? Mejor lo dejo irse. No, aquí tenemos que armar el sistema completo, tener lugares para tener estos camiones. No todos los municipios tienen corrales municipales. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la basura? Y, por supuesto, después, que los jueces de policía local apliquen la multa. O sea, aquí lo importante es pegarles donde les duele, que es el bolsillo. Exacto. Muy bien, todo, gobernador. Gracias por acompañarnos esta mañana con este plan, ¿no? Que ya se va a poner en marcha con esta fiscalización, que no es la de ayer, fue la primera, ¿no? De tantas, porque son 14 comunas las que tienen esta dificultad de más de 50 vertederos ilegales que van a ser fiscalizados, lo decía el gobernador, en toda la cadena logística, ¿no?, respecto a quienes están lucrando hoy con la basura. Perfecto, gobernador Claudio Rego, Daniel Linares, muchas gracias a ambos por esa información. Que estén muy bien. Buena jornada.